...del pioner, este es el disco más solicitado del pioner, empieza la fila para entrar y arrancar el espeluque, así que todos a bailar sin deshortar el pioner, empieza la fila para entrar y arrancar el espeluque, este es el disco más solicitado del pioner, empieza la fila para entrar y arrancar el espeluque, así que todos a bailar sin deshortar el pioner. Pa' que se pluguen con el capo, pa' que se pluguen con el capo, dame la cosa aquella, dame la cosa aquella, dame la cosa aquella, dame la cosa aquella. ¡Húndelo! ¡Tú solo! ¡Húndelo! ¡Comienzo! Bueno, aquí estamos con el Sion. La revelación de Cartagena. Este es otro de los tantos exclusivos. ¡Dámela! 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 ¡Para que se peruguen con el capo! ¡Para que se peruguen con el capo! ¡Dámela! 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 ¡Dámela aquella! ¡Usted le gusta el baile! ¡Dámela! ¡Mico! ¡Mira la calidad que ustedes escuchan! ¡La sinfone, el mejor técnico de Colombia! ¡Dickson Cris! ¡Todo un profesional de la electrónica! ¡Hola, el peor! ¡Y tú que la tienes! ¡Dámela! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Aquí tenemos al Sabio! ¡Venga, Sabio! ¡Venga, Sabio! ¡Ay, qué! ¡Oye, Sabio, qué! ¡Oye! ¡Aquí lo veo un poco así que no quiere! ¡Para que se peruguen con el capo! ¡Para que se peruguen con el capo! ¡Llegó Pisto Sánchez! ¡Aquí tenemos al Sabio! ¡Sabio! Bueno, sí, muchas gracias, Jamiro Marín. Aquí presente en este volumen 2 del Pioner. Recomendándoles estos exclusivos a la gente de Venezuela, San Andrés y los barrios populares de Cartagena. Aquí con toda la gente reunida, el perico, el amigo Chiqui Murillo, en Jamiro, que hoy cumple. ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Un de los millones! ¡Sólo un de los millones! ¡Para que se peruguen con el capo! ¡Para que se peruguen con el capo! ¡Dámela, cosa aquella! ¡Para que se peruguen con el capo! Por ahí es la cosa, en el mismo lugar, dile que la quieres, ¿te acuerdas? ¡Fue con el pioner, ¿verdad? ¡Fue con el pioner! ¡No me la molestes otra, para bien! Porque ella quiere volver, eso. Por ahí es la cosa, en el mismo lugar, dile que la quieres, ¿te acuerdas? ¡Fue con el pioner, rosa! En el mismo lugar, dile que la quieres, ¿te acuerdas? Y tú que la tienes, ¿te acuerdas? ¡Para que se peruguen con el capo! ¡Esta mami, esa mami! ¡Tu cocha, pechota! ¡Hola! ¡Tu cocha, pechota! ¡Tu cocha, pechota! ¡Al perico Santa María! ¡Dámela, sí! ¡Dámela, sí! ¡Dámela, sí! ¡Dámela, sí! ¡Dámela, cál! ¡Dámela, cál! ¡Dámela, cál! ¡Dámela, cál! ¡Dámela, cál! ¡Bien, bien, bien! ¡Este Johannes Burgos! ¡Otro exclusivo del Pioneer! ¡Otro exclusivo del Pioneer! ¡Oiga y cómo se hace! ¡Suéltalo al pinto! ¡Para que se pluguen con el capo! ¡Para que se pluguen con el capo! ¡Dame la cosa aquella! Mi coxa, mi coxa, mi coxa. Crítónmela tiene. Dámela, mis lámela, mis lámela, mis lámela. Mi coxa, mi coxa. Esta mami, esta mami, esta mami, esta mami. Tu coxa, tu coxa, tu coxa, tu coxa. Acabo de vuélvelo Alberto. ¡Devuélvelo abierto! ¡Devuélvelo abierto! ¡Este puro es peluque! ¡Dame la, dame mi cota! ¡De cota! ¡De cota! ¡De cota! ¡De cota! ¡Yeah! ¡Para el perigo el lápiz lo más pegado! ¡Para el perigo el lápiz lo más pegado! ¡Dame la nota aquella! ¡Me la tiene! ¡Me la tiene! ¡Me la tiene! ¡Saludando aquí también al popular Leona! ¡El salvo! ¡Chaua! ¡La cosa aquella! ¿Qué te parece el volumen 2 del Pioner? ¡Dame la mano! ¡Bueno, sí! Aquí con la gran visita de mi amigo, el popular Tata, aquí la palabra de Chaua. Un orgullo para mí y vivirme a todo el público a través de los micrófonos del Pioner. ¡Ahora con la administración de Yamino Barín! ¡Vaya caballero, Catalina! ¡Va! ¡Va! ¡Este es el disco que todos lloran! ¡Dame la cosa aquella! ¡Dame la cosa aquella! El de mi vecino llora y seguirá llorando porque es el único del... ¡Dame la cosa aquella! ¡Dame la cosa aquella! ¡Dame la cosa aquella! ¡Dame la cosa aquella! Bueno, sí, aquí le habla la popular chavala, un saludo muy especial a mi amigo Tata, la palabra de Tata. El lápiz más pegado. Saludando también de parte al hombre fiel, al bonito, el original, el hombre de condenar. Otra, otra, de chocha. ¡Dómalo! ¡Dámalo, exclusivo! ¡Dámalo! ¡Dámalo, exclusivo! ¡Dámalo, como este! ¡Óyelo! Bueno, tenemos también invitado especial en el volumen 2 del Pioner, Luis Ventanas el Loro, piano SK5, invitado especial aquí en el volumen 2. También tenemos al bonito. Ahí está Crisanto Rocha presente en el volumen 2 para que lo disfruten con mucho sabor. Víctor Sánchez, el bonito nuevamente, Benjamín Marín y el lápiz, el Chiqui Murillo. Bendición para ustedes, partidos. Los mejores, Alberto Aria.